Volvemos en Radio A.E. desde la capital del mundo para todo el mundo en el programa Evolución. Ahora vamos a tener la oportunidad de poder escucharle al ministro Samuel Lugo, quien también en una espectacular entrevista mantenida con la radio Arsenio Rico, dejó realmente valiosos conceptos acerca de todo lo que los paraguayos residentes en el extranjero debemos y deberíamos de saber. Margarita, adelante Margarita. Sí, así mismo es Mingo. Tuvimos una entrevista con una de las figuras más destacadas, vamos a decir, de una secretaría del Ejecutivo, ¿verdad?, pero que se ha desempeñado en la repatriación y en todos los asuntos concernientes a la migración paraguaya. Él, aparte de este trabajo, ha dedicado también tanto tiempo en forma extraoficial, vamos a decir, a ayudar a organizar a la migración en el exterior como para poder solicitar ese derecho al voto en el extranjero. Y su opinión, más que nada, para nosotros es demasiado importante con relación a todo lo que se está viviendo en este momento, lo que podemos esperar y también a quién vamos a recurrir más nosotros para que nos respondan todas las preguntas que tenemos con relación a las inscripciones que están trabadas, al presupuesto sobre las inscripciones y opinión de alguien que entiende mejor el tema que nosotros mismos, ¿verdad? El ministro Samuel Lugo estuvo así entonces respondiendo a todas nuestras preguntas a través de esta entrevista, Mingo. ¿No tenés? Así de, Margarita, ya nos vamos a poner al aire. Muy buenas noches, ministro Elías Samuel Lugo. ¿Cómo está? Radio Revista El Señorico nuevamente en contacto con usted para poder llegar a nuestra audiencia. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, Margarita. Muy contento, muy feliz. ¿Cómo está, ministro Elías Samuel Lugo, que es el medio de difusión del homicidio, de la diáspora, de la migración paraguaya, en ese lugar del mundo? Gracias. Nos estemos comunicando y utilizar nuevamente en ese medio esta posibilidad que me da de poder llegar a cientos de miles de compatriotas que viven fuera del país, y específicamente en ese lugar del mundo, hago propicia la ocasión para hacerle llegar mis felicitaciones a ese prestigioso medio que ya sé que casi estamos llegando a los 15 años, excepto que un poco más de 10, 11 años de vigencia permanente que no es fácil y que es un verdadero mérito y que desde nuestra institución y personalmente también debo manifestar mi admiración hacia el trabajo que ustedes están realizando, de manera que muy feliz y muy contento de estar en comunicación con ustedes, con la revista, señor Hijo, y su programa radial también. Muchas gracias, señor ministro. Realmente hacemos lo que podemos aquí en contacto constante con los paraguayos migrantes de esta área y tratamos de llegar a donde se pueda, New Jersey y con Erico, de repente a través del internet también con gente de Europa y Argentina, Brasil, cuando podemos hacer un enlace un poquitito, esa es nuestra misión para poder sacar un resultado positivo en esto que tanto trabajo costó conseguir, que es el voto en el extranjero y el resultado del referéndum y nuevamente esta tarea de acompañar las inscripciones que vino a hacer el Tribunal de Justicia Electoral. Nos quedamos sí un poco con frustraciones, vamos a decir, porque esperábamos de que tuviéramos más tiempo para poder hacer una inscripción masiva, un poco más de gente que concurra, consideramos que 40 días para 40 mil paraguayos que residen en Nueva York es demasiado poco. Y el resto del mundo también creo que no le alcanzó a Brasil, Francia, Austria, hay paraguayos quejándose en diferentes puntos del mundo, aunque hayan estado en España, por ejemplo, creo que ellos tuvieron menos de 40 días ahí. Y la Argentina, que tiene más del millón de paraguayos, ministro, realmente hacemos eco a todas las voces para tocar este tema con usted y ver cómo enfoca usted esa perspectiva, vamos a decir, de la problemática que realmente le toca profundamente al migrante paraguayo. Yo siempre trato de darle, las cosas siempre se miran, se pueden, se deben mirar desde diversos puntos de vista y siempre trato de buscarle el aspecto positivo sin en absoluto desconocer también las deficiencias que tengamos. Nunca hay aspectos negativos del todo cuando uno está avanzando. Probablemente los pasos sean despaciosos, probablemente los pasos sean mal direccionados. Entonces uno tiene que buscar la forma, el método de ir mejorando estos pasos, de ir precisando estos pasos, de dar la mayor fortaleza a esos pasos, de manera que si vos no te fijas, Margarita, yo quiero expresar, y a través de tu medio, a través de ustedes, expresar a los compartidos que nos están escuchando, que estoy yo satisfecho desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista personal, con lo que hemos realizado en conjunto en todo el curso de este año. Un logro fundamental, eso es lo más importante. Están largamente acariciados por muchísimos años. Quiero mencionar en ese aspecto que hay todavía países en nuestra región que no cuentan con este beneficio fundamental y que viene a valorar el trabajo de miles de mujeres y mujeres que hacen fuera de sus territorios nacionales, como en nuestro caso, esto es ni más ni menos que empezar a valorarlo como personas, empezar a valorar el esfuerzo, el trabajo que hacen ustedes, empezar a valorar las remetas que remiten al país y que son tan significativos, tan importantes, empezar a valorar el trabajo que hacen diversos tipos de organizaciones, organizaciones, ya sean culturales, ya sean deportivas, hasta de partidos políticos, de cineales de partidos políticos, las distintas expresiones de la sociedad paraguaya que viven en diversos lugares del mundo y en este caso allí en los Estados Unidos. De manera que podemos también abordar, creo que puntualmente, las cosas que sean necesarias y ver también la forma en que podamos contribuir a que esto sea mejor. Quiero mencionarles que sin la participación de ustedes, que sin la participación del paraguayo organizado, del Congreso de Migrantes, de otros que no están en el Congreso de Migrantes, de otras organizaciones, el Congreso Permanente de la Migración Paraguaya, que es este organismo civil, superestructural, que este gobierno nosotros hemos apoyado y buscado por todos los que quieren fortalecerlo como un medio de expresión, como canal de comunicación, como ente de legislación entre el Paraguay y el migrante, como nunca antes se hizo, y el Estado paraguayo fue una de las herramientas fundamentales para que hoy día nosotros hayamos modificado por bien la enmienda la Constitución Nacional de la República del Paraguay. Esto se hizo con la participación de la Señorico, de otros organismos, o de otros medios como los de ustedes, de Paraguay organizados en diversos centros, en Washington, en Maryland, en Miami, en Paraguay organizados en Mozambique, en la Argentina, en Estados Unidos, en diversos países. Quiero con esto valorar el trabajo que se realizó para esta feliz culminación en el curso de este año, en el bicentenario de nuestro país, con este logro alcanzado y que ya está permanente y ni más ni menos que en la Constitución Nacional. Ahora, lo que nosotros tenemos que empezar es a recoger esta expresión que vos acabas de manifestar de la insuficiencia aún de todo este proceso de inscripción. Esto es extremadamente importante y hay muchas cosas que desde el Estado, a través de los diversos poderes, los tres poderes, nosotros estamos obligados a realizar y que gradualmente tenemos que ir asumiendo ese compromiso juntamente con ustedes. De manera que el trabajo que hacen ustedes, las organizaciones de paraguayos, en diversas partes del mundo, es de vital importancia para esta segunda etapa que estamos transitando en este momento. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo con usted, señor Ministro. Solamente que al ver que ese triunfo del 9 de octubre pasado y que nos costó a todos el esfuerzo, el sacrificio de estar trabajando horas extra después de nuestro trabajo normal y tratar de juntar a la gente, movilizarnos y mover a toda la migración paraguaya en el mundo entero para que tenga este resultado. Y nos dan la ciudadanía, nuestros compatriotas nos dieron ese poder de votar. Y de pronto el Congreso para esto congela el presupuesto. El Tribunal de Justicia Electoral no insiste tampoco en solicitar la extensión para las inscripciones. No nos dieron el sí para inscribir con pasaporte, siendo que hay muchísima gente sin cédula. O sea, tendríamos que haber esperado nuevamente la cedulación o hacer parte del proceso después. Las últimas dos semanas empezaron a venir la gente de cedulación acá para terminar de hacer eso. O sea que hubieron tantas limitaciones. Y hay gente, el ministro Ufa, por ejemplo, está diciendo, el mismo Carlos María Lubetiv, que está haciendo declaraciones de que tenemos que estar contentos con lo que se consiguió. Y creo que es hasta ofensivo de pronto. Supimos que en Buenos Aires paró por dos semanas, más o menos, por conflictos internos que no tienen nada que ver con el Tribunal de Justicia Electoral. Siempre van a haber problemas en las organizaciones de todo tipo, ¿verdad? Ya sea religioso, político, social, deportivo, lo que sea. Hay tiras y aflojes dentro de los dirigentes, pero eso no le tiene que incumbir al Tribunal de Justicia Electoral, ni mucho menos al Congreso, para parar eso. En vez de ser los facilitadores que quisieron ser, le están poniendo trabas a la bicicleta, palos a la bicicleta, como se dice, para que nos lleguemos a destino. Y el 2013 está. Y ahora no sabemos si van a darnos la extensión, si qué procedimiento vamos a hacer. Vamos a quedarnos casi más de millones de paraguayos afuera sin poder votar. En Brasil ni siquiera fueron. ¿Qué podemos hacer nosotros los migrantes? ¿Cómo podemos forzar a que esto vuelva a abrirse, ministro? Bueno, varias cosas muy conceptuosas. Por cierto, compartimos plenamente la descripción del problema. Sin ningún lugar a dudas, el origen está en que la falta de dimensionamiento adecuado de parte de los organismos estatales acerca de esta nueva situación, este nuevo escenario que vive la República. No hay ninguna duda. Gran parte de ello es responsabilidad del Superior Tribunal de Justicia Electoral, que es un organismo extra poder, que no depende del poder ejecutivo, que no depende del poder legislativo, y tampoco depende del poder judicial, es un organismo que tiene la responsabilidad de tener que diseñar, dimensionar, adecuar, buscar los medios suficientes para cumplir con esta obligación que le impuso ni más ni menos que su patrón, que es el pueblo, a través de la enmienda que fue puesta a consideración del pueblo y que aprobó a través del voto popular. De manera que, partiendo de ese concepto, creo que tenemos que seguir buscando por nuestra parte, desde el Poder Ejecutivo, estamos nosotros haciendo los esfuerzos necesarios, como siempre, para acompañar a nuestra población migrante en el extranjero. Entiendo, sin tener ningún viso de exitista, de que hemos logrado un paso sustancial, un avance. Por eso, al principio, cuando comenzamos nuestra conversación, yo dije, sin eludir las deficiencias o las faltas que existen todavía, reivindico, digamos, como un logro de una primera etapa. Y también grafiqué claramente que lo que se logró, lo que se obtuvo, se obtuvo a través de la participación popular, a través del acompañamiento de ustedes, a través de los congresos de migrantes que se hicieron, a través de programas de esta naturaleza que se hace en diversos lugares del mundo, a través de las conversaciones que hacen ustedes, a través, por medio de la tecnología, que hoy día, dirigentes que se sientan en París, ahí en Nueva York, en Buenos Aires, en San Pablo, están conversando, están reunidos, discutiendo y analizando situaciones. De manera que, creo que este es el tiempo en que también tienen que volver organizadamente a peticionar, a presionar como se hace en democracia, a través de la movilización popular, a través de la movilización permanente, de apelar a la conciencia, de sensibilizar a los parlamentarios, de sensibilizar a las otras autoridades, incluso las del mismo Poder Ejecutivo, incluso las del mismo Poder Ejecutivo. Esta secretaría muchas veces se halla insuficiente ante las diversas situaciones que se plantean, especialmente en este caso. Claro que somos insuficientes. Creo que esta es una etapa en la cual, y así yo se lo expresé a los miembros del gabinete social, en reuniones que hemos tenido, en donde creo que el Poder Ejecutivo todavía podemos y debemos de contribuir mucho a este proceso que estamos transitando en este momento, que es el proceso de inscripción. Hay una etapa de motivación en este momento que nosotros tenemos que hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Tanto el Superior Tribunal de Justicia Electoral, como miembro del Poder Ejecutivo, diversas impresiones, la Secretaría de la Mujer, de la Niñez, etcétera, etcétera, que también pueden y deben de trabajar. Es cuestión de buscar, de sensibilizar a estas autoridades para tal cosa. Hay una etapa de documentación. Yo no sé si es... hasta qué poner por delante. Sí ir al Parlamento para que se pueda modificar la ley y que aparezca el pasaporte como otro instrumento para inscripción. Bueno, yo creo, estoy convencido de que lo que nosotros debemos hacer es celular a nuestros compatriotas, porque si no estaríamos esperando que se promueve una ley, que se trate una ley que ya no se trató en este periodo. Y ahora hasta marzo no puede volver a presentarse. Entonces lo que debemos hacer, lo que se debe pedir y lo que se debe hacer es lo que estamos haciendo. En estos días se hizo documentación relámpago en los Estados Unidos y en España, en la República Argentina. Quiero que sepan ustedes que hay una oficina permanente de la Policía de Identificaciones a dos cuadras, a una cuadra del Consulado Paraguayo, en donde hay todos los días 600, 400, 300, 500 personas a quienes se les está otorgando cédulos de identidad, se tramitan certificados de buena conducta, creo que también entregan certificados de nacimiento, etcétera, etcétera. Y a eso tenemos que lograrlo. Nosotros tenemos que lograr que desde el Poder Ejecutivo, desde los organismos competentes, podamos nosotros sumarnos al proceso de documentación con mayor dinamismo, con mayor fuerza, entregan en el menor tiempo posible la cédula de identidad, de tal modo de que ese ciudadano que obtiene su cédula pueda inscribirse en el proceso ordinario de inscripción que se realiza. Pero, fundamentalmente, yo sigo insistiendo, vengo diciendo, sostengo que los inscriptores que se vayan de acá, desde el Superior Tribunal de Justicia Electoral para darle legalidad a todo el proceso de inscripción, deben estar acompañados por también funcionarios, digo, funcionarios, digo, personas contratadas y pagadas por el Superior Tribunal de Justicia Electoral que sean residentes. Esa es una pretensión que creo que a la que se debe de apuntar para que sea permanente. ¿Y para qué eso? Y ustedes son los conocedores. En Karateguá, son inscriptores Karategué ellos quienes inscriben. Muchas veces nos dicen y algunas veces hasta se disgustan algunos altos miembros del Superior Tribunal de Justicia Electoral acerca de los pedidos que nosotros realizamos, pero en justicia creo que debe de ser así. Yo pretendo que funcionarios sean residentes, en esos lugares se han contratado porque servirán de orientadores, el famoso señuelo, el conocedor, el vaciano. Y bueno, hay que buscar, y a eso tiene que tenderse, porque si no, siempre los procesos de inscripción por mejor buena voluntad, y sé también que quienes fueron como funcionarios a inscribir se han comportado realmente como paraguay y pusieron toda su mejor buena voluntad. Pero siempre va a ser insuficiente si no hay un acompañamiento del vaciano, del conocedor de la zona. Mi ministro, eso es todo en el caso de que se vuelva a abrir la inscripción. La inscripción se cerró en el 20 de diciembre. No, 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 se tiene que abrir. Se tiene que abrir. No tiene por qué cerrar, es una obligación, la obligación por ley es de que de marzo a diciembre tienen que inscribirse los ciudadanos paraguayos que están debidamente habilitados. Y el paraguayo que vive en Tokio, en Tierra del Fuego, en Nueva York, en Canadá, en cualquier lugar del mundo, hoy día es un paraguayo legalmente habilitado. De manera que eso debe de cumplirse. No, hay que poner el tema de juicio. Tienen que hacer, tienen que buscar los medios. Ellos tienen que hacer. Este es un trabajo del Superior Tribunal de Justicia Electoral que por ley a ellos le corresponde. ¿Cómo se entiende eso, ministro? Porque antes de que llegue el 20 de diciembre se hicieron, se peticionaron para hacer extensión, de que se queden hasta febrero, de que se queden hasta marzo. Pero eso fue rechazado del Congreso. Ellos recortaban el presupuesto y no van a... Y el tribunal entonces recogió a sus inscriptores, los llevaban antes del 20 de diciembre, ¿verdad? Entonces... Veamos algunas cuestiones, Margarita, para precisar nomás. Porque si no, también algunas veces yo me pierdo. Sí. Entonces, por una cuestión de ir ordenando en esta conversación y darle algún sesgo de responsabilidad. Quiero mencionar que todo lo que yo digo yo lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Sí. Y por haber trabajado. No a lo mejor porque tenga competencia como institución. Pero yo tengo competencia porque soy un ciudadano paraguayo, soy un dirigente de la migración que en este momento está ejerciendo una función en el Poder Ejecutivo. Y como función dentro de este Poder Ejecutivo, ustedes, los paraguayos que viven afuera, han confiado en nuestra gestión y hemos podido establecer vínculo permanente, puente permanente, de manera que lo que yo diga lo digo con absoluta responsabilidad, Margarita. En principio. A eso yo apunto cuando digo muchas veces nosotros en la búsqueda de facilitarles a quienes tienen como función cumplir con lo que dice la ley, buscamos muchas formas. Muchas formas para facilitarles a ellos. Y en realidad lo que tenemos que hacer es peticionar permanentemente dentro de los canales de respeto y lo que la democracia determina para que se cumpla con eso. Con esto quiero decir lo siguiente. Es cierto que en el Parlamento Nacional se rechazó un pedido que hizo el Superior Tribunal de Justicia Electoral para prolongar en los meses de enero y febrero para el exterior el proceso de inscripción. ¿Por qué eso? Porque la ley en el Código Electoral está determinada precisamente en los tiempos electorales. Es decir, la inscripción en la República del Paraguay por ley electoral se hace desde el mes de marzo hasta el 31 de diciembre. Como los inscripciones tienen que volver también a pasar la Navidad con sus familiares, etc. Se han retirado a esos funcionarios para que puedan venir también a sus casas a descansar. Hay que tomar... O sea, de manera que en algunas medidas yo justifico. Eso es una cuestión lógica, ¿no? Sí. Pero lo que sí nosotros tenemos que tener claro el concepto. Eso repito nuevamente, de marzo a diciembre es el proceso que está determinado en el tiempo, que está determinado por ley para hacer la inscripción. Entonces, lo que hay que tratar es de que los que se inscriban... O sea, ya no se pudo porque en el Parlamento también tienen muchas cosas que hacer. Algunas veces las voluntades no son tantas. Muchas veces, como el problema no está dentro del país, y quienes están dentro del país pueden llegar mucho más rápidamente, hacen movilizaciones frente al Congreso. En fin, las inscripciones son distintas y se hace mucho más lento todo lo que guarda relación con las cuestiones inherentes a la migración paraguaya. Con eso yo no estoy justificando, por favor. Solamente estoy graficando una parte de la realidad. Pero la otra parte de la realidad es la que yo sostengo. ¿Por qué vamos a insistir? No digo no insistir. ¿Por qué vamos a quedarnos en las cosas que no están? Existamos que se cumplan las que están. La que está posibilitada. Es decir, la justicia electoral está posibilitada y está obligada a hacer el proceso de inscripción. Repito, para todos los paraguayos que están legal, después de haber cumplido 18 años de edad, estar legitimados para poder ser inscritos. Entonces, es el Superior Tribunal de Justicia Electoral el que tiene que diseñar, hacer todo el esfuerzo necesario, buscar, coordinar. En el caso territorial, se coordina con los partidos políticos, abren oficinas electorales en los diversos distritos de la República y proceden a la inscripción del paraguayo habilitado. Hoy día el paraguayo que vive en diversos lugares del mundo está plena y legalmente habilitado. Entonces, gradualmente entiendo que el Superior Tribunal de Justicia Electoral irá haciendo las inscripciones en los lugares en que falta, en otra parte de Europa, que además de España, más extensivo en los Estados Unidos, en el Brasil. En estos días estuvieron compatriotas paraguayos que vivían en el Brasil que legítimamente también vinieron a expresar su reclamo de por qué no han sido tomados en consideración, etcétera, etcétera. De manera que creo que este es el tiempo en que nuevamente los dirigentes de la migración deben encontrar por encima de las diferencias que se tengan sobre muchas otras cuestiones, esto como una verdadera bandera nacional, que los aglutine a todos y que busquen la forma de facilitar para que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, por lo menos desde marzo o todo el año que viene, inscriban con el mayor ni la misma posible la mayor cantidad de paraguayos, pero que además, dado que no se pudo obtener ni la cantidad, la expectativa necesaria, descubrir la expectativa necesaria, también pedir una prolongación al Superior Tribunal de Justicia Electoral, por lo menos que el cierre de estas inscripciones, para que pasen a formar parte del padrón nacional, se prolongue por lo menos hasta el mes de julio. Exacto, sí. Esa es la solicitud, esa es la inquietud justamente, y ese es el temor de que no se haga, porque hasta el momento por lo menos se cajonearon las peticiones que se han enviado al Congreso, ministro. Entonces de ahí el alboroto y la queja de los migrantes paraguayos, y la inquietud sobre todo de tratar de peticionar nuevamente e incluir incluso la posibilidad de estudiar esa extensión dentro de la inscripción automática que ya se aprobó, para que a lo mejor tal vez pueda ser posible con la gente que vive en el extranjero. Eso recortaría también a lo mejor el costo del presupuesto de enviar inscriptores afuera, ¿verdad? Y podría facilitar más la inscripción masiva, si se tuvieran cuenta las documentaciones que tienen, por ejemplo, los consulados, las embajadas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de alguna manera, encontrar la forma de incluir en esas peticiones que la facilitación de este proceso que se necesita para que pueda ser una realidad inclusive para este 2013 ya. Hay cuestiones que hacen falta necesariamente modificar la ley, es decir, la aplicación extraterritorial de muchas cuestiones que son legales. Aquí dentro del país también hay instrucciones que tienen que ser modificadas por ley y que precisa el Parlamento Nacional. Quiero recordarte, Margarita, y a la audiencia, que podrán participar en las elecciones del año 2013 aquellas personas que hayan sido inscritas hasta creo que el mes de junio del año 2012. ¿Por qué? Y porque hay todo un procedimiento de tachas y reclamos de inscripciones para ir formando el padrón nacional. Nosotros tenemos un registro cívico, que es lo que se hace en el proceso de inscripción. Ese registro cívico tiene que ser depurado y hay todo un proceso, hay todo un procedimiento que tiene tiempos que son manejados por el Superior Tribunal de Justicia Electoral y a lo mejor el Tribunal Superior de Justicia Electoral puede tener alguna flexibilidad en ese tiempo, porque es una cuestión administrativa, no es una cuestión legal. Puede prolongar un poco más el tiempo de cierre del cierre de inscripciones para conformar el padrón nacional, darle un tiempo más quizá a las inscripciones en el exterior y puedan hacerse de marzo a julio, por ejemplo. Y como no son tantos, esa es una cuestión de voluntad política y de adecuación técnica que puede en competencia del Superior Tribunal de Justicia Electoral. De manera que hay que apuntar un poco a eso, consultarlo un poco a los miembros del Superior Tribunal de Justicia Electoral, buscar su sensibilidad, de tal modo que se pueda recoger mayor cantidad de inscritos que puedan participar en las elecciones del año 2013. Exactamente, señor Ministro. Esa es la inquietud justamente de varios puntos del mundo, del planeta, donde está el paraguayo, ¿verdad? Y justamente aunando esas inquietudes se ve la... se está viendo la forma de encarar esto nuevamente para poder hacerlo de la forma correcta, como usted dice, y lograr resultados positivos para nosotros, ¿verdad? para ser incluidos justamente para estas próximas elecciones. Porque efectivamente las inscripciones pueden seguir siendo, pero ya el derecho a votar en estas próximas elecciones no van a ser posibles si no hacemos esas peticiones ahora mismo. Hay otras inquietudes, señor Ministro, con relación a la posibilidad de votar en el momento dado, que ya fueron aclaradas, pero me gustaría refrescar un poquitito con usted de paso el que es, por ejemplo, ya ciudadano americano o... no sé cuál será legalmente el procedimiento en la Argentina o en España o en otros países, ¿verdad? Si se pierde la ciudadanía o... si teniendo una cédula de identidad paraguaya, el tribunal o la ley, la interpretación correcta que se hizo en un momento dado cuando se aprobó el referéndum, es decir, ¿se pierde la ciudadanía a través de qué procedimiento? ¿Una renuncia? ¿Cuál es el estatus del paraguayo afuera que ya tiene ciudadanía americana, por ejemplo? Y en el momento del voto, teniendo en manos la cédula paraguaya, ¿no hay ningún impedimento que pueda invalidar acaso ese voto de repente? ¿Cómo veo que...? Quiero decir alguna cuestión al respecto, ¿no? Sí. Para inscribirse al ciudadano tiene que presentar su seguridad. Sí. Acá, en Caraguataí, en Encarnación, en Newby, en Cajacupé, o en Nueva York, o en Tokio, en lugares que estén escribiendo, en Nueva York, en Miami, en España, en Argentina, en cualquier lugar. El paraguayo que tiene cédula de identidad se inscribe en el registro cívico permanente. Sí. Ese registro cívico permanente se conforma, se hace un listado que es el registro, ese listado se... hay un tiempo en el que se expone a la ciudadanía, a los partidos políticos, a quienes quieran ver, tiene que ser... tiene que ser público. Ahí, si alguna persona que abre un periodo de taches y de reclamos, si alguna persona quiere tachar o reclamar por alguna inscripción de algún ciudadano paraguayo realizado, pues existen procedimientos para hacerlo. Y si están debidamente justificados, y se los excluye, que es un trabajo del Superior Tribunal de Justicia Electoral, que tiene todo un procedimiento. De manera que si en el periodo de taches y de reclamos no han sido excluidos, van a formar parte del padrón nacional de paraguayos habilitados en el extranjero. Y si esos paraguayos están debidamente habilitados, nadie puede inserir el alto del sufragio en el día de las elecciones. Al ciudadano paraguayo, que se presenta debidamente identificado con una segura identidad paraguaya. Aún vencido. Aún vencido. Exactamente. Y bueno, entonces, Ministro, eso queda bien claro para que la gente que haya tenido dudas y no se acercó a inscribirse en un momento determinado justamente por la cédula vencida o por la ciudadanía extranjera que ya se tiene, que ha definido entonces que la ley electoral que le está inscribiendo es paraguaya y el documento que cuenta es la cédula de identidad paraguaya. Aunque esté vencida, pasa a formar. Ninguna duda. Así es. ¿Cómo podemos también dejarle un mensaje a la gente que tiene inquietud de que está trabajando tantos años aquí fuera del país con relación a poder volver? ¿En qué puede ir a trabajar? ¿Qué puede hacer con la platita que lleva? ¿Qué perspectivas se puede tener para el trabajador paraguayo que realmente ha hecho el esfuerzo de juntar plata para llevar a trabajar en algo, ministro? ¿Hay alguna orientación que puede dársele a través de la oficina de la Secretaría de Repatriación del Migrante? ¿Cómo podemos orientarle, ministro, con su ayuda? Nosotros, nosotros desde el año 2008 desde que asumimos este gobierno no hemos erudido ninguna situación que se nos haya presentado debidamente. Debidamente significa formalizar la petición. Nos hace falta ningún papel formada ante una inquietud escrita y firmada por un ciudadano debidamente identificado. Nosotros buscamos la orientación pertinente. Entiendo perfectamente y esa sí es una función también del Estado, que estamos nosotros buscando el camino de perfeccionamiento de este mecanismo para que sea ágil y que sea eficaz fundamentalmente. Ocurre muchas veces en mi querida Margarita y la audiencia que el paraguayo trabaja tantos años y su mejor anhelo es venir a volver a vivir en su país, en su valle chico y en la medida de lo posible tener alguna actividad productiva. Y muchas veces vienen y vienen desorientados a caras de vida y se le dicen muchas veces. Y en la medida de orientación en muy poco tiempo el dinero cuando no se trabaja huela, huela, parece mentira y no se restituye el dinero gastado. Entonces en poco tiempo se ven obligados nuevamente a migrar a migrar fuera del país con el agravante de que ya son un poco mayores hoy día los puestos de trabajo para personas mayores son muy escasos por más que tengan mejores experiencias. etcétera, etcétera y habiendo que ya ha vendido sus cosas, su medio sustento hasta sus casas en sus lugares de residencia y se encuentran en una situación grave. Entonces nosotros estamos buscando desde el año 2009 se promovió una ley que después de mucho tiempo Paraguay siempre tiene esa lentitud y también allí tengo que decirles con muchas inquietudes y con muchas franquezas que falta el dimensionamiento la valoración de las cosas muchas veces hay muchas dificultades en las aduanas hay muchas dificultades en muchos organismos como para poder brindarles la orientación adecuada y que esté permanentemente por decirlo de alguna manera pero quiero que sepan que nosotros lo único que necesitamos es la presentación formal del territorio expresándonos qué es lo que quiere hacer y nosotros yo pongo un funcionario que se debe de comunicar con el recurrente con quien tiene estos deseos para ir buscando precisiones en la orientación de tal modo que cuando venga cuando vuelva vuelva lo mejor orientado posible y si desea invertir en algún área ya cuando esté aquí podamos ser preciso buscar la orientación hacia los organismos del Estado que le puedan ayudar es decir nosotros le vamos a acompañar en el territorio y buscar que su retorno además de ser digno sea lo más efectivo posible de tal modo que pueda servirle en su desarrollo personal en su desarrollo familiar y en el desarrollo local de la ciudad de la compañía de lugares que quieran vivir y que también pueda significar muchos muchos de estos compatriotas que retornan con algún capital sirve aquí en el Paraguay y es bien orientado para el desarrollo local o toda mano de obra en dos o tres o cuatro personas y muchas veces más entonces no hay que desestimarlo es cuestión de que nos planteemos y busquemos un mecanismo que pueda ser útil que bueno ministro y realmente si hay alguien que es profesional o puede adquirir una profesión la secretaría en sí también le puede buscar trabajo a esta gente por ejemplo yo no sé yo no sé si buscar trabajo ese es otro aspecto también lo que sí le vamos a acompañar en la búsqueda eso es lo importante es decir entiendo perfectamente muchas veces tenemos compatriotas que de distintas profesiones y que por desconocimiento no 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 nos falta orientarlos le vamos a orientar le vamos a acompañar le vamos a buscar no sé si vamos a lograr pero interesar lo vamos a hacer no estamos nosotros no hay luego en este momento ningún país del mundo que esté demasiado dinámico en esas cuestiones y tampoco se puede encararlo como una cuestión permanente porque cada individuo cada ciudadano tiene distintas aristas en cuanto a su deseo de retorno pero si no 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 vamos a elevir la responsabilidad una vez que si trateamos un poco despacio pero eso también indica que quien tenga deseo de retornar y no lo manifieste a tiempo o en forma seguramente en algo vamos a poder contribuir bueno señor ministro yo creo que después de unos meses de haberle dejado tranquilo recuperamos todo ese tiempo ahora con esta entrevista que duró casi una hora pero realmente un placer y un enriquecimiento muy grande para la audiencia para nosotros mismos así que le agradecemos muchísimo su tiempo y ojalá que tengamos noticias positivas para la migración paraguaya pronto para que podamos estar nuevamente siendo parte de esa gran nación nuestra ministra muchísimas gracias por su tiempo ustedes son parte de la nación paraguaya ustedes hacen patria en este lugar en el que deciden de manera que nosotros estamos muy orgullosos de ustedes nos resta decirle decirle a vos a tu familia y a todas las familias de paraguayos residentes en esta parte del mundo que tenga la feliz de este día de este año y que haya un año 2012 mucho más provechoso para todos que a medida que ustedes estén bien el Paraguay también va a estar mejor así que un fuerte abrazo a todos y a todas los paraguayos que refieren esta parte del mundo y sincero mi agradecimiento y solicitación a la revista a señorico y en este caso su expresión radial muchísimas gracias señor ministro y que tenga un feliz 2012 y ojalá pronto los paraguayos que quieran volver puedan hacerlo entonces a través de esta Secretaría de Repatriación que tiene las puertas abiertas para el paraguayo muchas gracias nuevamente gracias y buenas noches buenas noches de esta forma estuvo con todos nosotros entonces el ministro Samuel Lugo quien como ya dijiste Margarita dejó importantes conceptos acerca de de todo lo que nos concierne a los paraguayos en el exterior de un chino de to que lo que nos listo con el chino de